La madrugada del pasado sábado 17 de septiembre, presuntos extorsionadores hicieron detonar un artefacto explosivo en la casa de los padres de Cristian Cueva, volante de la selección peruana, en Trujillo. Las investigaciones policiales determinaron que el blanco de estos delincuentes sería un hermano del popular futbolista y que se le estaría exigiendo la suma de 100.000 soles para no atentar contra su integridad. En la tarde de ese mismo día, al entrar al domicilio, encontramos el sobre con una carta extorsiva, mediante la cual exigen el pago de 100.000 soles. «También hay un número telefónico implicado que lo estamos investigando», señaló el jefe de la División de Investigación Criminal, Di Vincry, La Libertad, Coronel PNP, Javier Méndez Yupanqui Almedio Buena Pepa. «Hemos identificado que el número le corresponde a una fémina que no presenta antecedentes penales. Sin embargo, no descartamos que podría tratarse de una línea usurpada. Por el momento, continuamos con las investigaciones», añadió el efectivo policial. El citado medio tuvo acceso al reporte policial, en el cual la UDEX explica la naturaleza del artefacto explosivo encontrado. Un segmento de mecha lenta marca fameza combustionada de material sintético color verde, compuesta internamente de restos de pólvora negra de grano fino de aproximadamente 1.80 centímetros. De longitud engarzado a un conector para mecha rápida, la cual, se presume, habría estado compuesto antes de la activación o encendido por un segmento de mecha rápida. Se lee en el documento, «Familia se encuentra preocupada». Los padres del volante de la selección peruana Cristian Cueva se encuentran preocupados. Debido a que desconocidos detonaron un explosivo en la puerta de su casa de la urbanización Primavera en Trujillo, los residentes del lugar llamaron a la Unidad de Desactivación de Explosivos, UDEX, y efectivos de la Comisaría de El Alambre llegaron hasta la zona para las investigaciones. Según la información policial, el predio sufrió daños materiales e indicaron, en un primer momento, que se trataría de una extorsión. El medio, Buena Pepa, se comunicó con uno de los hermanos del jugador, Marcial Cueva, y éste se mostró asombrado por el presunto atentado en la puerta de la vivienda de sus padres. «En estos momentos estamos acá, yo ardí. Primavera, junto a mis padres. Preocupados y sorprendidos por eso. Si fuera extorsión ya nos estuvieran amedrentando. Las cámaras de la casa muestran todo, ya lo tiene la policía. No te puedo decir nada más», indicó el hermano de Coavite al referido medio hace unos días.